Macran reafirma la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron reafirmó en declaraciones al semanario de Economist la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania en el caso de que Rusia lograse avanzar en el frente este y Kiev lo pidiera. Si los rusos rompieran las líneas del frente, si hubiera un pedido ucraniano, lo que no es el caso hoy, deberíamos plantearnos legítimamente la cuestión de un envío de tropas, declaró Macran al semanario británico. Descartarlo a priori es no aprender las lecciones de los dos últimos años, en los que los países de la OTAN rechazaron inicialmente el envío de tanques y aviones a Ucrania antes de cambiar. Finalmente de opinión, añadió el presidente francés. El ejército ruso toma otra localidad al noroeste de la ciudad de Abdibka. El ejército ruso tomó la localidad ucraniana de Berditchi, al noroeste de la ciudad de Abdibka, bastión ucraniano capturado por las fuerzas rusas en febrero pasado. Informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. Las unidades de la agrupación militar Centro, liberaron la localidad de Berditchi de la República Popular de Donetsk, indicó la dependencia castrense en su parte diario. Berditchi es la tercera localidad capturada por las tropas rusas en una semana. Rusia derriba un total de 12 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones. Los sistemas de defensa antiaérea derribaron anoche un total de 12 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones rusas, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, los aparatos fueron destruidos en las regiones de Bryansk, 5, Belgorod, 2, y Kursk, 1, todas fronterizas con Ucrania. Los restantes drones fueron abatidos en la región de Rostov, 3, y el territorio de Krasnodar, 1, aledaños a las anexionadas región ucraniana de Donetsk y península de Crimea, respectivamente. Donald Trump advirtió a los países europeos sobre las consecuencias que podría tener la falta de pago de las obligaciones financieras con la OTAN. Durante un discurso de campaña en la ciudad de Freeland, Michigan, Estados Unidos, el 1 de mayo, aseguró que su país no protegerá a las naciones que no cumplan con las cuotas. En la exposición, el expresidente y candidato republicano en las elecciones de noviembre próximo compartió el diálogo que había mantenido con el mandatario de un país europeo, quien le consultó qué actitud tomaría en caso de un ataque. Si no pagamos y somos atacados por Rusia, nos defenderá, le preguntó, a lo que Trump contestó, ¿quieres decir que eres moroso? No has pagado. Así es, no, no te defenderé. Esta no es la primera vez que el republicano habla del impago de los países europeos miembros de la OTAN. A principios de febrero último, había contado que cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 la OTAN estaba rota. Dije, todo el mundo va a pagar. Dijeron, bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo? Les dije, absolutamente, no. No podían creer la respuesta, expresó. Además, admitió que no solo no los protegería, sino que los animaría, a los rusos, a hacer lo que les diera la gana. Por eso, Trump reiteró que todos deben pagar las facturas. La mejor cúpula de hierro. En otro tramo de su exposición en Michigan, el republicano anunció que si vuelve a la presidencia construirán, la mejor cúpula de hierro del mundo, en referencia al sistema de defensa aérea de Israel, en mi próximo mandato construiremos una gran cúpula de hierro muy parecida a la que tiene Israel, pero aún mejor. Yo digo, ¿por qué no tenemos eso? Deberíamos tenerlo también. Tenemos mucha gente hostil ahí fuera. Hay muchos malos actores. Vamos a construir la mayor cúpula de todas, afirmó. Explicó, además, que se tratará de un escudo antimisiles de última generación, que será producido en Estados Unidos. Vamos a construir una gran cúpula de hierro. Vamos a tener un escudo alrededor de nuestro país y está hecho aquí. Por último, acusó al presidente Joe Biden de poner el mundo al borde de una tercera guerra mundial, por lo que aseguró que él es la única persona capaz de prevenir esa guerra. Evitaré la tercera guerra mundial y tendremos paz a través de la fuerza. Las FFA rusas del grupo Sur asestaron golpes contra unidades de mercenarios de la Legión Internacional de Ucrania. Procede del último informe del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el progreso de la Operación Militar Especial. Además, las tropas rusas localizaron y neutralizaron dos sistemas y Mars. En total, a lo largo de la última jornada, fuerzas rusas destruyeron dos unidades del sistema lanzacohetes múltiple y Mars. Un taller de fabricación de cohetes y proyectiles ucranianos. Así como un depósito de armamento de misiles y artillería, reportó la entidad castrense. La defensa antiaérea rusa derribó 25 drones ucranianos, dos bombas guiadas a MER de fabricación francesa y tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple y Mars y Huragan, el grupo de fuerzas ruso-oeste. Durante la última jornada, las tropas de esa agrupación rusa, repelieron cinco ataques de las fuerzas ucranianas de la 77ª Brigada Aeromóvil, la Centésima Décima Brigada de Defensa Territorial y la 1ª Brigada de la Guardia Nacional en las zonas de Novosiólovskoye, Estelma Hopka, de la República Popular de Lugansk, Kislopka, de la región de Kharkov. Drones ucranianos tratan de alcanzar infraestructura energética en la región rusa de Smolensk. Drones ucranianos intentaron atacar infraestructura energética en la región rusa de Smolensk, dijo el jueves el gobernador Vasilian Okoyin en la aplicación de mensajería Telegram. No dijo que instalaciones en particular habían sido atacadas, pero dijo que se habían desplegado trabajadores de emergencia. Muchos ataques con aviones no tripulados en los últimos meses han tenido como objetivo refinerías y depósitos de petróleo. El expresidente estadounidense Donald Trump ha lanzado nuevas declaraciones contra la inmigración, sin embargo, esta vez se dirigió a las capitales europeas que, según él, han abierto sus puertas a la GIA. Durante un mitin de campaña este miércoles en el estado de Wisconsin, Trump dijo a sus partidarios. Hemos visto lo que ocurrió cuando Europa abrió sus puertas a la GIA. Miren a París, miren a Londres, ya no son reconocibles. El republicano, de 77 años, admitió que se va a meter en un montón de problemas con la gente de París y Londres, pero ellos saben que, así son las cosas. Ya no son reconocibles y no podemos dejar que eso le ocurra a nuestro país, y nunca dejaré que le suceda a Estados Unidos. Los republicanos respaldan a Israel. Las declaraciones de Trump surgen después de que la policía disolviera múltiples protestas propalestinas que se desataron en distintas universidades estadounidenses, donde los estudiantes se manifestaron contra los ataques de Israel en Gaza. El gobierno de Israel se pronunció este miércoles a la decisión de Colombia de romper relaciones con el país hebreo. El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás, y hoy cumplió su promesa, escribió el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Kat, en sus redes sociales. El alto cargo aseguró que, la historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad. Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas, y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor, subrayó, anuncio de Petro. En la misma jornada, el mandatario colombiano anunció que mañana, jueves, 2 de mayo, su país romperá relaciones diplomáticas con Israel, por los continuos ataques en contra del pueblo palestino. Aquí, delante de ustedes, el gobierno del cambio. El presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Afirmó en discurso ofrecido en la plaza de Bolívar, en el marco de las marchas por el 1 de mayo, día del trabajador. En su intervención, el mandatario insistió, si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Petro enfatizó que no pueden volver las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. A finales de marzo, Petro prometió romper relaciones con Israel si es que no cumple la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre el cese al fuego e invitó a las naciones del mundo a tomar la misma decisión.